Estimados amigos de Newstime.bo, tengan ustedes muy buenas tardes. Está causando furor en las redes sociales, Juan Carlos Chavo Salvatierra. El segundo lugar en cuanto a posición a escala mundial en las redes, no es cualquier cosa, bueno, es un digno representante de Bolivia, campeón a su categoría. Muy buenas tardes, Chavo. Muy buenas tardes, querido Hilton. Bueno, gracias por estar aquí presente. Las redes se dinamizan. Su persona, bueno, está ocupando importante escala a nivel internacional. ¿Qué se siente, Chavo, con esto? Bueno, así es especialmente, ¿no?, con estos tiempos de pandemia, donde mucho trabajo, noticias, muchas cosas se han trasladado a lo virtual, al espacio cibernético y donde están las redes sociales. Creo que es algo muy importante que no sabía, recién me he enterado, de que hay estas empresas, ¿no?, que hacen estudios del alcance entre competidores del mismo rubro. Y, bueno, estoy con muy buenas posiciones a nivel global, ¿no? En las redes, en este momento, usted está ocupando, por ejemplo, el segundo lugar, dentro de lo que viene a ser el tema de los corredores de rally baja enduro, después de Tobey Prince. Así es, este, en interacciones del momento, estoy en el segundo lugar. Adelante mío está Tobey Prince, que ha ganado el Dakar en dos ocasiones, un piloto oficial de KTM. Y, bueno, debo ser el único que está ahí adelante, ¿no?, que no se dedica al 100% a las carreras. Entonces, es un gran orgullo para mí. Hablar de la marca KTM, bueno, es hablar de liderazgo, prácticamente, estar en la punta, prácticamente. ¿Cómo estamos en el tema de competición? ¿Cómo se prepara Chavo para encarar sus próximos retos? Bueno, estoy entrenando casi a diario el tema físico. En moto también estoy haciendo dos, tres veces por semana. Y he implementado desde el año pasado un método de entrenamiento en base a neurociencias deportivas con mi entrenador que se llama Eduardo Ruiz. Y la verdad que me ha estado dando excelentes resultados, me ha acompañado en las carreras más difíciles de mi vida, que fueron las que hice el año pasado y este año, que las baja a mil, las baja a 500. Carreras donde jamás me hubiese imaginado estar 33 horas sobre la moto, sin dormir, sin, o sea, de un saque, ¿no?, sin dormir. Sí paraba a echar gasolina, a tomar agua en los pits, que le llaman, pero el tiempo de carrera nunca se detenía, o sea, era constante. Así que fueron 33 horas que si me preguntaban antes, si me imaginaba haciendo eso, decías que no, pero ya ven que son sus límites, ¿no? Usted está teniendo un buen año en este año 2021. En marzo tengo entendido que salió con el primer lugar en Villamonte. Sí, ya hice unas competencias a nivel local, una en Villamonte, en motocross, después otras de enduro, y otras de motocross aquí también en la Biblia Olímpica, como parte del entrenamiento para las bajas, ¿no?, porque ese es el objetivo principal. El año pasado logré consagrarme campeón mundial de la categoría pro moto Ironman, entonces este año nuevamente ese es el objetivo, retener el título, y gracias a Dios voy bien encaminado, ahorita estoy liderando el ranking, después de dos fechas ya que se corrieron, ¿no? Pocas veces hablamos del tema de competencia en Newstime, esta vez lo hacemos porque estamos hablando de un joven deportista que es campeón en su categoría respectiva y a escala mundial le está demostrando de que tiene mucha más fuerza para encarar sus retos personales y, bueno, dar la cara por el país. Hoy, un poquito más allá de lo que es Chavo Salvatier, la faceta de empresario, joven empresario también, ¿cómo está el tema de las empresas, el manejo, más allá de lo que es KTM? ¿Cuáles son sus empresas que están manejando en este momento? Bueno, estoy a cargo de KTM en Bolivia, de Kawasaki y de Polaris, ha sido un buen año para las empresas, creo que el hecho de que estuvimos mucho tiempo encerrados hizo que la gente, por un lado, genere la necesidad de un método de transporte más rápido, más barato, y, por otro lado, que busquen salir a despejar la mente, a tomar el libre, buscan recreación. Y la moto, la verdad, que es una herramienta única para encontrar lugares que de otro modo de transporte no se llegan, ¿no? Y también, bueno, crea lindos paseos, experiencias familiares, con los Polaris, los Terix de Kawasaki, y gracias a Dios, por ese lado, ha sido positivo. Hoy en día, con la pandemia, hay muchas más ventas, tengo entendido, de motos, bicicletas. ¿Cómo observa usted el comportamiento del mercado? Bueno, es un fenómeno que se dio a nivel mundial. La mayoría de las fábricas grandes de motos y bicicletas están teniendo problemas de desabastecimiento por el hecho de que muchas fábricas en Asia pararon por la pandemia, subió la demanda, entonces no están logrando cubrir la demanda de los clientes, ¿no?, que aumentó. Pero esperamos que en los próximos 12, 18 meses eso se pueda normalizar un poco, ¿no? ¿Qué se viene para este segundo semestre en Bolivia? ¿Nuevo lanzamiento en el tema de motos? ¿Cómo estamos en tecnología? Bueno, a partir del próximo mes, esperamos que ya nos empiecen a llegar los modelos 2022 de KTM, las de carrera, las de enduro y las motos grandes de paseo. Donde ahí es que la marca invierte todas sus nuevas tecnologías y lanzamientos. Las motos hoy por hoy ya desde la Adventure 390 ya vienen con frenos ABS, control de tracción. ¿Cuál será el lanzamiento para la feria de exposición? ¿Hay alguna? ¿Podemos adelantar algo? No tenemos uno específico, pero la verdad que todas las motos que van a llegar tienen ya mucha innovación. Podríamos decir que la moto más poderosa que va a haber de KTM es la Super Duke 1290, una moto estilo naked, que la llaman de calle, que tiene cerca de 180 caballos de fuerza y pesa menos de 180 kilos. O sea, tiene más de un caballo por kilo que es una relación peso-potencia que en pocos vehículos o motos se ven. ¿Cómo está el tema de los sponsors? Bueno, no excluyarse de los que realmente apoyan a un competidor. ¿Cuántas empresas lo apoyan? Eso ha estado un poco flojo justamente porque muchas empresas tuvieron grandes reducciones en sus ventas, en sus presupuestos de marketing, pero esperemos que este año mejore y más aún obteniendo títulos a nivel mundial que no son muchos los que hay en Bolivia, me parece. Y bueno, se animen a explorar nuevas formas y sobre todo nuevas disciplinas para apoyar ya que es sabido que en Bolivia el deporte más seguido y más importante es el fútbol pero no necesariamente siempre tiene los buenos resultados que uno quiere, ¿no? Chavo, para finalizar, hay una pregunta buena que a mí realmente me agradaría hacerle y se la voy a hacer ahora. Mucha gente me lo ha dicho. ¿Cuál es el secreto de Chavo en cuanto a ser prácticamente un campeón en estas ligas? ¿Cómo hace para dedicarle el tiempo para a la vez ser empresario? Ese es mi obstáculo más grande. Es el obstáculo más grande sin duda y bueno, la respuesta supongo que es mi obsesión por siempre mejorar mi rendimiento en lo deportivo, en lo personal, en lo empresarial, en lo competitivo que soy de naturaleza. Entonces, aún siendo bastante complicado muchas veces por lo que hay que hacer malabares entre una cosa y otra, se le mete el empeño, ¿no? Y bueno, con eso se consiguen las cosas. ¿A qué hora se levanta Chavo? Normalmente me levanto a las 7 y media, 7 de la mañana. ¿Cuál es su rutina? ¿Hacer deporte desde la mañana? Sí, empiezo con mi entrenamiento para ya poder dedicarme de lleno al trabajo, ¿no? Entonces, trato de ocupar la primera parte del día para mi deporte, mi entrenamiento y ya el resto del día para todo lo que conlleva el trabajo. Juan Carlos Chavo, salva tierra. Bueno, hemos conversado amenamente con él. No hacemos este tipo de entrevistas, pero hoy vale la pena estar en una segunda posición en redes sociales que tenga muchos admiradores. Bueno, es algo grande personalmente. Y bueno, ya le ves, administrar grandes empresas en el sector de las motos. Si a usted le gustaría agregar algo adelante, Chavo, para sus seguidores. Bueno, comentarles, ¿no? Que ahora que he estado corriendo en México desde el año pasado, la gente mexicana ha sido muy amable, ha sido recibido con mucho cariño y me sorprende, ¿no? Que las veces que he estado yendo la gente se me acerca a saludarme, pedíme fotos, cosa que viniendo de Bolivia a México nunca pensé, ¿no? Entonces, es lindo eso, ver que nos reconocen en otro país y que ahora están pendientes de lo que estoy haciendo, de mis resultados. Incluso en estas últimas carreras he visto cartelitos, ¿no? que han hecho los mexicanos ahí con mi número para apoyarme cuando pasaba en el camino y eso, la verdad que pensé que solo podría ser acá en Bolivia, en casa, ¿no? Pero corriendo afuera es algo muy especial que me ha tocado vivir recientemente. Le deseamos un éxito, lluvia de bendición a Juan Carlos Chavo Salvatierra, bueno, digno representante del país en el sector de competición. Estamos en Dakar, bueno, en todas las carreras de enduro. Ustedes, muy buenas tardes. Gracias.